Colombia era el favorito, Inglaterra le ganó en penaltis, es un 50-50, 100% y Colombia tenía mucho equipo para llegar a la final, o sea, Colombia estaba llegando, ahorita le ganaba a Suecia y después le ganaba a Croacia, llegaba a la final relajado, tranquilo, pero es el fútbol y por eso amamos el fútbol, por eso estamos aquí representando a Colombia, por eso amo a Colombia, por eso amo al fútbol e Inglaterra, si se llevó el paso a los cuartos, que se vaya a Inglaterra, que nos muestren buen fútbol, queremos buen fútbol. Y que hubiéramos podido ganar desafortunadamente la lotería de los penaltis, no nos ayudó. Alejandro, muy aburridos, de verdad, le deseamos lo mejor a los países latinoamericanos, Uruguay, Argentina, Brasil, que todavía quedan en contienda.